¡Suscríbete al canal! 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 exactamente, oye Elito pero hoy 15 de septiembre tenemos un invitado especial, porque tenemos mucho que platicar, mira, cosas curiosas como que realmente cuando debemos de festejar el día de la independencia no es hoy, es mañana 16 de septiembre exactamente, nuestro presidentazo, el señor el general, don Porfirio Díaz era su cumpleaños el 15, entonces dijo pues por qué no empatar las fechas, no, porque la fiesta, entonces dijo no el 15 de septiembre va a ser el grito y bueno, así es como se queda muy abusado muy abusado lo de la campana de Hidalgo, que dicen que no tocó realmente la campana a él ¿no? cuantas cosas que se le dicen ya sabes en esto de los libros de texto el origen de los chiles en Nogada, que ya lo comentaste tú la semana pasada, pero de todos modos Miguel Hidalgo realmente era el padre de la patria, hay que platicarlo ahorita a ver qué piensa Tonatiuh porque hasta donde yo sé el verdadero entron, por supuesto entre otros, entre Agustín y Melgar y todos ellos, pero el entron, entron Agustín Melgar y Turbide, perdón pero el verdadero entron fue Morelos, eh Morelos fue el que se la partió fue el que se quedó con el estandarte y fue el que realmente vamos a ver qué nos dice Tonatiuh mi criolito para todas estas dudas que podemos tener y pues para ello pues ya vamos a dar la entrada Tomás, no te saludé hermano pero pues ya sabes que eres parte de la familia oye, sí claro porque falta la opinión de Tomás Tomás, ¿qué va a comer? ¿qué va a comer Tomás? Tomás no come Tomás no come ok pero mira está poniendo música buena el buen Tomás, eh no, no la delita señoras y señores nuestro querido amigo Tonatiuh ¿ya nos escuchas Tonatiuh? perfectamente ¿cómo estás? ¿cómo estás hermano? gusto saludarte gusto verte hombre, igualmente igualmente qué gusto volverlos a escuchar igualmente oye estamos platicando ya nosotros ya entramos aquí en tema mi Tonatiuh pero qué mejor que tú que pues sabes mucho de historia que eres aparte amigo de la estación y que pues tenemos muchas dudas hermano estamos platicando ahorita con Leo de esto de la independencia que de entrada pues ¿por qué se festeja el 15 cuando debes ser el 16? bueno, sí de ahí viene de una costumbre de el festejo del cumpleaños de Porfirio Díaz pero hay muchísimas cosas más ocultas en el proceso de independencia yo no me atrevería a llamarlo siquiera un proceso de independencia ok y para mí fue una gran Barça una gran revuelta que se hace por medio de los criollos españoles en contra de la corona española y precisamente por eso les he preparado ahorita un programa un programa este un perdón un tema eh encaminado a los antecedentes de la independencia ¿por qué llegamos a la gesta de independencia? padrísimo ok sí porque por ahí estaba leyendo que desde dos años antes se empezó a gestar este movimiento es cierto ¿no? o sea porque es lo que platicábamos antes de entrar al aire en mi quedo tonativo decíamos bueno ¿por qué nosotros festejamos cuando es el grito? o sea cuando se supone que inicia todo este movimiento ¿no se debería festejar cuando concluye después once años después? ¿o no se debería festejar cuando inicia todo esto en 1808? o sea ahí es como digo ¿cuándo se tendría que festejar? pues mire el movimiento de independencia en realidad empieza a gestarse desde 1760 desde 1760 empiezan realmente a haber ideas de independencia pero me gustaría darles los antecedentes bueno aquí tenemos lo que es la época colonial la época colonial tiene una duración de 300 años ¿sí? obviamente inicia con la caída de Tenochtitlán con el acto heroico de Cuauhtémoc al entregar la ciudad de Tenochtitlán para que ya nos siguieran siendo masacrados nuestros niños y nuestras mujeres que eran los únicos que quedaban y termina precisamente con el abrazo de Acatempán con la declaratoria de independencia por parte de Iturbide y la coronación de Iturbide como el primer emperador Agustín I entonces en realidad todo este proceso de 300 años tiene una gran cantidad de connotaciones ¿sí? a principios de 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 la época colonial se da en el sistema las encomiendas es decir los españoles los en este caso los los españoles que vinieron a la conquista son encomendados para diferentes zonas y de ahí nos vienen surgiendo una gran cantidad de situaciones por ejemplo ustedes notarán que a lo mejor en la zona de Chiapas hay muchos sordoñes ¿sí? porque precisamente ahí el conquistador se llama Bordoñez o antes utilizábamos la situación de soy fulanito total de Hernández y Gómora es que ahí precisamente estaban este encomendados el conquistador de apellido Hernández y el otro conquistador de apellido Gómora o venían los casamientos ¿no? entre un Hernández y un Gómora y entonces a todos nosotros que éramos los indígenas mexicanos entonces adoptamos el apellido soy de fulano José Ignacio de Hernández y Gómora es una situación de pertenencia como si fuera una posesión por todas estas personas yo pertenezco a tal o cual persona entonces estas encomiendas pues en realidad dan una gran cantidad de problemas de disputas entre la gente digamos que ese sería el antecedente de la colonia ¿sí? donde los españoles en realidad se disputan por robarse por quedarse con las riquezas de cada uno de los sectores de la Nueva España ¿qué les parece esta crisis? no, no fíjate y es que eso no se nos platica en la edad de la escuela mi querido Tonatiuh es lo que comentábamos con Leo con todos los amigos que nos escuchan no nos lo platican no nos dicen obviamente nos venden la historia que conviene ¿no? claro claro tampoco nos dicen que bueno en realidad empezaron a llegar una serie de personas como los frailes dominicos ¿sí? la gente siempre piensa bueno los frailes son buenos no resulta que los frailes dominicos llegaron con una situación de arrasar con nuestra gente ¿sí? de prácticamente exterminarla no así los franciscanos los jesuitas los agustinos los dominicos que eran digamos el área más conservadora de la iglesia en aquel entonces llegaron con la idea de arrasar completamente y entonces después de que sucede todo esto de las encomiendas empiezan a gestionar los frailes que en cada una de las encomiendas se hiciese una plaza ¿sí? como conocemos nosotros ahora los pueblos su plaza su kiosco y el ayuntamiento ¿sí? que era donde precisamente se gestaba el punto de poder de este tipo de organización política ¿sí? recordarán que en muchos de los lugares de nuestro país hay iglesias del siglo XVI las iglesias del siglo XVI son regularmente con capillas abiertas ¿sí? hay una situación que mucha gente no se explica por qué las iglesias del siglo XVI no tienen cristos ¿sí? aparece la cruz pero no aparece la crucifixión y precisamente esto fue porque los frailes intentaron llegar de alguna manera con nuestra gente ¿sí? diciéndoles que bueno la religión obviamente según su concepto era muy buena y que no se hacía ningún tipo de pues de penitencia ¿no? entonces cuando los cuando los antepasados preguntaban ¿y por qué lo tienen ahí colgado? ¿por qué lo tienen ahí crucificado? o sea se contraponían las ideas que ellos estaban tratando de inculcar y entonces todas las iglesias del siglo XVI yo los invito a que visiten muchas van a ver que en todas sus cruces aparece la cruz pero no aparece el Cristo entonces eso es una situación muy muy interesante la intervención de estos padres franciscanos da muchísimas cosas por por consecuencia ¿no? una de las más importantes es que en 1531 se da la aparición de la Virgen de Guadalupe ¿sí? cuenta la leyenda que Juan Diego iba caminando rumbo al convento de Tlatelolco ¿sí? cosa que debiese ser mentira por el convento de Tlatelolco no se inaugura hasta 10 12 años después ¿sí? y se encuentra con la Virgen de Guadalupe ¿sí? también se da la situación de Santana de la Virgen Santana ¿sí? y se va haciendo una adaptación de la religión al concepto prehispánico ¿sí? Don Anzi en este caso se representa por la Virgen de Guadalupe Toxi que es la abuela en la zona de Tlaxcala se representa por Santana que es la abuela de Cristo ¿sí? en este caso en Chalma ¿sí? que estaba representado por Tezcatlipoca Negro que ya 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 y Tezcatlipoca ahí se pone un Cristo y se recordarán esta leyenda de que se crema se quema la la iglesia y el Cristo se salva y entonces por eso se ve oscuro ese Cristo y demás pero en realidad ahí se representaba al Tezcatlipoca Negro entonces todo se va adaptando todo se va adaptando en esta época para que para que se vaya aceptando ¿no? se vaya aceptando esta nueva religión para que se vaya aceptando exactamente para que nos vayan inculcando todo esto y vaya empezando a haber una cohesión y un dominio por parte de los españoles una de las máximas expresiones de esta época donde intervienen de manera muy directa todos los que son los prailes es precisamente la iglesia de Tonantzincla ¿sí? la iglesia de Tonantzincla que está como a 12 kilómetros de Cholula es una obra de arte preciosa dejaron a nuestra gente llevar a cabo su arte en todo lo que es el pues todo lo que es esta iglesia todos los adornos no está adornada con oro ¿sí? está pintada ¿sí? está labrada en madera y es un sincretismo tremendo entre una combinación de la cultura española y la cultura prehispánica podemos ver ahí la la talla de Quexalcóat ¿sí? al lado de un espíritu santo ¿no? podemos ver la imagen de la Virgen María su símbolo la Virgen María esa flor que este que en todos lados se conoce al lado de un agua y oli es una combinación tremenda y todo esto se da en esa época que estamos hablando de los principios de la era colonial ¿sí? todo esto digo se los quiero tocar porque es importante es importante saber cómo llegamos al movimiento de independencia ¿sí? viene la otra parte la parte bonita digamos con los con los franciscanos ¿sí? con los agustinos fue muy padre fue una integración ¿sí? hubo una integración hubo gente que se interesó por nuestra cultura pero después viene la contraparte yo no sé si ustedes sepan pero en 1571 aquí en México se instituyó la Santa Inquisición el Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición ¿qué quiere decir eso? que una gran cantidad de nuestra gente fue igualmente torturada fue quemada como lo hacían exactamente en Europa ¿sí? para quienes no sepan en la Plaza de Santo Domingo ahí era el antiguo edificio de la Santa Inquisición donde hoy día se hacen las pues esos recorridos que se dan de elementos de tortura donde fue la sede de la medicina en México ¿sí? de la Academia de Medicina ahí era el edificio de la Santa Inquisición ¿sí? y hubo una gran cantidad de gente perseguida por parte de los españoles ¿sí? ahí precisamente en este momento cuando la la Santa Inquisición estaba persiguiendo nuestra cultura surgen personajes bien importantes ¿sí? como Fray Toribio de Motolinía ¿sí? Fray Bernardino de Sagún que hacen empiezan a hacer investigaciones sobre nuestra cultura nótese que es el año 1571 50 años después de la conquista la única información que nosotros tenemos de manera oficial surge 50 años después de la conquista ¿sí? por Fray Toribio de Motolinía y Fray Bernardino de Sagún y precisamente en ese mismo momento Bernal Díaz del Castillo escribe la historia verdadera de la Nueva España 50 años después ¿qué quiere decir esto? que cualquiera de la información que pudieron haber obtenido estas personas ya había pasado por dos generaciones los informantes de Sagún y eran indígenas que no habían crecido bajo una educación indígena ¿sí? habían sido subyugados sus padres muchos de ellos habían sido huérfanos que ya habían crecido que no que en determinado momento crecieron tuvieron hijos y esa segunda generación es la que le da la información a Sagún ¿sí? entonces ¿qué sucede con esto? es una información completamente errónea muchas veces ¿sí? o ¿qué podemos contar nosotros de nuestros de la vida de nuestros bisabuelos? sí, claro claro sabemos que se llama pulano de tal esto, lo otro pero no sabemos realmente cómo vivían no lo imaginamos no lo sabemos sin embargo fue un gran esfuerzo por parte de estas personas y en ese caso la verdadera historia de la conquista de Nueva España pues se toma como la Biblia de la gesta de la conquista ¿no? de esta guerra de conquista de esta masacre que se da se toma como la Biblia y aún así después de 50 años no no pueden ¿sí? tapar la grandeza que tenía Tenochtitla ¿sí? claro se habla de que en la verdadera historia de Nueva España Bernardo del Pesillo dice y había calzadas tan anchas en que podían transitar siete caballos ¿sí? unos iban hacia allá y otros venían ¿qué quiere decir esto? que tenían sentidos claro era moderno eso en esa época Tonatiuh ¿por qué? ¿perdón? era una modernidad brutal digo imagínate los españoles de repente tremenda y ver eso cuando en España no existía bueno en el viejo mundo pues dijeron wow estos cuates están bien organizados ¿no? sí estamos súper organizados teníamos acueductos cosa que es un adelanto que se le daba únicamente a Europa ¿no? aquí teníamos los acueductos con vasos comunicantes que hacían que precisamente eso quiera agua limpia en medio de la ciudad que nos hicieron que era agua salada agua dulce brotaba en medio de un lago salado más imagínate bueno ¿qué sucede con eso? después de que se da toda esta esta situación de pues de tratar de rescatar las cosas de la Nueva España de los mexicas de de qué sucedió ¿sí? viene un surgimiento económico ¿sí? en la época colonial viene un surgimiento económico y se establece el sistema de las haciendas ¿sí? nosotros conocemos muchas haciendas una de las más conocidas aquí cerca bueno la hacienda de Molino de Flores ¿sí? la hacienda de Panuaya hay muchas haciendas ¿qué son haciendas? son pequeños feudos ¿sí? y aquí nótese son pequeños feudos en los cuales los hacendados que eran gente criolla gente española ¿sí? tenían una gran cantidad de sí de súbditos que sembraban las tierras ¿sí? que creaban animales y que trabajaban para ellos ¿qué sucede? era una forma de esclavismo disimulado en el cual la iglesia que siempre estaba dentro de la hacienda ¿sí? la plaza central de la hacienda y las el cacerío de los hacendados eran el centro de una gran comunidad que regularmente estaba barbeada por la barba de la hacienda eso imagínenlo replíquenlo como eran los reinados en las diferentes este por ejemplo en Castilla había una gran cantidad de castillos con la misma disposición allá fueron castillos aquí los llamamos haciendas ¿ok? pero una forma de esclavitud nuestra gente nunca dejó de ser esclava ¿sí? y aquí surge algo bien importante que bueno estamos en 15 de septiembre y se acerca ya también lo del día de muertos ¿no? que es la leyenda del Nahual ustedes han oído hablar del Nahual ¿sí? ustedes han oído hablar del Nahual bueno el Nahual es ese ser que se convierte en lobo ¿sí? pero ustedes han escuchado que el Nahual ¿qué hace? ¿se roba dinero? ¿han escuchado que el Nahual se robe dinero? no no ¿verdad? bueno yo no ¿a quién se roba? ¿se roba a mujeres? ¿sí? siempre dicen es que se la llevó el Nahual se la llevó el Nahual sí se comió al niño se llevó el niño el Nahual ¿sí? ¿qué sucede con esto? cuenta la leyenda desde el punto de vista hispánico desde nuestro punto de vista que eran nuestros mismos indígenas los mismos indígenas que estamos en el año de 1575 todavía había un poco de conocimiento de lo que quedaba se disfrazaban se disfrazaban de seres de animales ¿sí? escapaban de las haciendas escapaban de esa esclavitud ¿sí? e iban y se robaban a su propia familia iban a rescatar a su familia ¿sí? el indígena que salía a la sierra que se que se escapaba hacia la sierra quería estar con su familia y regresaba y se llevaba a su familia a los indígenas no les interesaba el dinero no les interesaba las posesiones es por eso que el Nahual jamás hay una leyenda que diga y el Nahual vino y se llevó el oro de la sierra siempre se llevaban a las mujeres y a los niños y después que se llevaban las mujeres y a los niños el Nahual regresaba por gallinas por borregos ¿sí? siempre el Nahual se robaba animales y personas ¿sí? a nosotros obviamente desde el punto de vista hispano ¿qué nos contaban? ah no es un es un ente diabólico que vino y se llevó a fulanito pero después por el pacto satánico que tenía se llevó a su familia y la castigó y se están quemando en la eternidad del infierno ¿no? sí 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 ¿cómo o sea cómo la parte que nos cuentan es la peor ¿no? cuando en realidad es otra cosa o sea lo único que buscaba era estar con su familia y poder alimentarla me imagino que por eso se llevaba animales por eso se llevaba gallinas porque tenía que alimentar a su familia de alguna otra manera ¿no? exactamente por eso nunca hay historias que se haya robado dinero el dinero ¿para qué nos servía en la sierra? no bueno no para nada nos servían los animales para crear animales para mantener a la familia pues fíjense cómo toda esa historia que nos van contando empieza a tener una serie de discrepancias la vertiente española y la vertiente de nosotros la vertiente prehispánica obviamente esas haciendas generaron una gran cantidad de fortuna recuerden que estaba la hacienda de San Miguel Regla de Santa María de Santa María Regla que eran haciendas mineras estaba la hacienda de San Juan de Dios en Taxco que también estaría en plata y empezaron a hacer tanto producciones de seda como extraer la plata el oro y allí empezaron a surgir familias muy muy poderosas una de ellas de los romeros de terreros que seguramente todos la hemos escuchado los limantur muchas familias muy muy poderosas por ahí hay una pequeña frase que se toma a nivel de broma que van a decir los limantur claro por supuesto estas familias hacia el año de 1600 eran sumamente ricas eran sumamente ricas y la corona española empezó a tener logró por primera vez que se estableciera el comercio que tanto habían buscado recuerden que los españoles de la época de Colón vinieron buscando el camino hacia las indias por eso a nosotros nos llamaban indios ¿sí? pues resulta que ese comercio esa ruta hacia las indias se pudo concretar en el año de 1600 ¿sí? cuando llegaba la famosísima Nau de China al puerto de Acapulco descargaba sus productos de seda este cerámicas y demás pasaban todo el territorio de la nueva España y salían de Veracruz hacia Europa y viceversa regresaban nuevamente al puerto de Veracruz materiales productos de Europa que iban hacia el oriente entonces ¿qué pasó? hubo una gran bonanza una gran bonanza en este caso los reyes españoles que eran de la familia de Osasburgo les permitieron a una gran cantidad de criollos el tener esa riqueza ¿sí? ¿cómo? pues precisamente con algo que se llamó el quinto real entonces han oído que cuando compramos una joya dicen oye pero está quintal ah bueno se refiere a que esa joya ese oro debe de tener un sello que es el quinto real y el quinto real ¿sí? es la quinta parte de la ganancia que se le entregaba a la corona era como el impuesto un 20% de todo lo que se producía aquí en la Nueva España iba directamente a la corona española entonces en ese tiempo estas familias que florecieron de esa manera siempre mandaron sus productos hacia la Nueva España ¿sí? fueron creciendo fueron creciendo estas familias obviamente hubo una bonanza una bonanza para ellos para los indígenas no recuerden que nosotros mediamos 1.80 1.90 de estatura nuestros indígenas hoy día miden 1.50 1.45 imagínense el grato de desnutrición ¿por qué? sí es cierto mi quedo sí es cierto eso que comentas lo he escuchado en varios lados donde dicen que nuestros indígenas antes eran muy altos aparte de todo eran personas muy fuertes así es Cautemos medía 1.92 o Kixin su primo medía 2.20 ¿sí? los esqueletos que se encuentran en Teotihuacán están en el promedio de los 2 metros y los 2 metros 2.20 éramos muy altos éramos muy fuertes pero ¿qué sucede? con este esclavismo durante 300 años ¿sí? empieza a haber una desnutrición nuestros cuerpos nuestros hijos están más desnutridos empiezan a crecer menos menos calcio menos alimentación ¿qué está sucediendo ahorita? y ahora sí que vamos a recordar a mí me metían en el aceite de hígado de Bacalagua Fuerzas así a todos ahorita bueno somos dos mi hermano el calcetose ese que le metían a uno también tómate tú ahora ya hay otros complementos hay otras situaciones que están haciendo que nuestros hijos hoy día vuelvan a tomar estaturas de 1.80 1.90 y ya hay chicos de 2 metros o sea genéticamente estamos regresando ¿no? estamos regresando y bueno se eso sucedió por ese tipo de desnutrición que se da pero bueno sigamos sigamos aquí en esta situación de la de la colonia para llegar a la independencia se da toda esa desnutrición y tienen una nueva forma de controlar a nuestro pueblo la Virgen de Guadalupe que supuestamente se aparece en el año 1531 no es ¿sí? hasta 1648 que un grupo católico le da la fuerza suficiente al mito guadalupano estamos hablando de ciento y tantos años después ¿sí? hasta ese momento hasta ese momento es que surge con esa fuerza y yo los invito a que ustedes busquen vean que antes de 1648 no se hablaba de la Virgen de Guadalupe no se hablaba del milagro guadalupal ¿sí? es hasta ese momento en que se empieza a hablar entonces ya tenemos una nueva forma de dominación ¿sí? yo soy muy respetuoso de la Virgen de Guadalupe es una entidad es una es nuestra esencia ¿sí? a los mexicanos nos duele mucho nuestra mamá aparte es la mamá de las Américas mi querido Tonantino es la mamá de todos ¿sí? la mamá de todos sin embargo ese sincretismo venía ya desde antes con Tonantzin ¿sí? con Tonantzin que Tonantzin quiere decir nuestra madrecita ¿sí? ya lo teníamos las mujeres eran el centro de nuestra familia entonces vienen lo acoplan con la Virgen de Guadalupe en el supuesto milagro hasta 100 años después toma la fuerza y a partir de ese momento surge lo que hoy conocemos como el como el culto guadalupano ¿no? que es precioso es hermoso es enorme y tiene una fuerza tremenda pero que en ese tiempo sirvió para la dominación del pueblo mexicano ¿no? de nuestra gente claro ¿sí? y se da con este comercio que se da con diversas culturas recuerden que venían negros este de Cuba venían muchos estuvieron ahí los esclavizados ¿sí? vinieron orientales vinieron europeos vinieron así pues a una gran cantidad de castas ¿sí? están por ahí los mestizos que precisamente son los españoles con indígena ¿sí? están los hijos de los mestizos con un español que se convierten en este en castizo ¿sí? haciendo referencia a Castilla ¿sí? está este el castizo con español ¿sí? que vuelve a retomar su nivel y se convierte en español entonces era una combinación de que unos se juntaban con unos y otros tenían hijos y demás y una gran revoltura ¿qué dio por resultado esto? que en esta época aunque había muchísimo apogeo económico la sociedad la sociedad que vivía en ese entonces tenía una gran cantidad de diferencias una gran cantidad de diferencias en donde había gente que no podía entrar a cualquier lugar por su color de piel donde había gente que aunque tenía un color de piel blanco sabían que era mestizo lo relegaban ¿sí? o sabían que era este salta para atrás o zambujo en fin y lo iban relegando había una gran cantidad de situaciones y de posiciones sociales y eso se vino a grabar ¿sí? porque la corona española cometió un gravísimo error un gravísimo error que bueno se acostumbraron en aquellos lugares pero que aquí tan lejos de España vino a ser el inicio de la caída de España en la nueva España que fue empezaron a vender los espacios empezaron a al mejor postor empezaron a venderle un determinado territorio ¿sí? eran los títulos mobiliarios y así surgió la condesa de la Sierra Gorda ¿sí? el conde de Peña de Peña Pobre empezaron a surgir muchos muchos títulos que aquí no existían y que fueron comprados ¿sí? por la gente rica que en este caso eran los criollos bueno que se habían venido que aquí habían hecho fortuna ah bueno ahora quiero ser conde a ver rey de España ¿cuánto me cuesta ser conde? ah pues se cuesta tanto más tu quinto real entonces este tipo de diferencias de entre las diferentes casas fueron asentadas todavía con esto y empezaron a a ver muchísimas diferencias y muchísimas atrocidades tales ¿sí? tales que nuestra gente no era considerada ni siquiera gente ¿sí? o sea nuestra gente nuestros indígenas no eran considerados ni siquiera podían se asesinar a una de nuestras personas uno de sus abuelos uno de sus ancestros y era como si mataras a cualquier perro no tenías ninguna situación como si mataras a un jardín o sea éramos exactamente lo mismo que animales ¿sí? imagínate nada más la gran diferencia social que se daba ¿no? entonces afortunadamente llegaron sus amigos los piratas ¿sí? sus amigos los piratas amigos ¿perdón? amigos amigos piratas amigos piratas y corsarios ¿sí? llegaron aquí a México ¿sí? 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 uno de los puntos más importantes de la piratería ¿sí? es fue México ¿sí? claro ¿sí? ¿sí? el Caribe tenemos la ciudad de Veracruz que el fuente de San Juan de Uruguay fue precisamente hecho para protegerse a los piratas la fortificación de la ciudad de Campeche ¿sí? hay muchos fuertes que estaban dedicados el fuente el fuente de San Diego en Acapulco era para defenderse los piratas ¿no? del otro lado en Pacífico ¿qué hicieron los piratas y qué hicieron los cruzarios? yo no sé si ustedes sepan la diferencia entre un pirata y un cruzario ¿cuál es la diferencia? la diferencia es el permiso el acta de corso era el acta que le daba el gobierno inglés el gobierno portugués ¿sí? o en este caso la corona inglesa a los piratas a los que robaban España les daban un permiso entonces de esa manera se convertían en corsarios ya eran legales eran ladrones con registro de ley claro ladrones legalizados todos los legalizados exactamente entonces ¿qué sucede? los piratas empezaron a a diezmar ¿sí? el poderío español porque toda la plata que salía de México que pasaba por Cuba y de Cuba salía hacia España era interceptada por los corsarios y los piratas esto hizo que fuera decayendo el poderío español en la en la colonia de la Nueva España ¿sí? entonces la plata por previsión a que puede ser robada empezó a mandarse ya no hasta España sino a las diferentes colonias una de las colonias más lejanas era Filipinas Filipinas tiene una gran cantidad de coincidencias con México ¿sí? prácticamente quien ha estado en Filipinas sabe que allá nos consideran como hermanos nosotros a lo mejor los escuchamos muy lejos pero ellos tienen muchísima similitud con nosotros ¿sí? entonces Filipinas se mandaba a Florida se mandaba a Santo Domingo y se mandaba a Cuba ¿qué sucedió con eso? que la economía local de la Nueva España obviamente esos lugares esos puestos políticos estos títulos mobiliarios que habían vendido la corona tuvieron poder y entonces dejaron de mandar el quinto real empezaron a robar a su propio rey si tenían que mandar no sé 300 kilos de plata los mandaban 30 y todos se lo iban quedando entonces empezó a crecer la economía local empezó a crecer esa economía que hacía que las familias de aquí tuviesen el poderío para empezar a ver la manera de retar la corona española claro entonces porque empezaron los empezaron a atacar con su propia con su propia riqueza y si aparte de eso le agregamos que se descubren en Chihuahua nuevas minas de oro de plata se descubren en Álamo Juanajuato se encuentra el nuevo yacimiento Real del Monte en Taxco esta riqueza empieza a crecer demasiado demasiado al momento de que no llegaba suficiente riqueza a España España vuelve a hacer lo mismo empieza a vender nuevamente títulos mobiliarios por ejemplo se vendían lo que eran puestos políticos puestos económicos se vendían lo que eran las audiencias lo que serían los jueces ahora sabes que yo quiero ser audiencia entonces le pago a la corona española para que me mande mi nombramiento y entonces que sucedía con eso yo hacía negocio claro hacía negocio la corrupción en su máxima expresión las notarías es lo que te va a decir esa figura esa figura de las notarías que hiciste hasta el día de hoy mi querido Tonatiuh que no es más que un permiso de ganar dinero pero abiertamente ¿no? pues eso precisamente se da en esta época en esta época es cuando se compran todo este tipo de puestos ¿no? de el cobro de tributos las notarías todo eso se va se va comprando y volvemos a lo mismo ¿no? o sea la es el máximo error de la corona española empezar a vender y empezarle a dar propiedades y empezarle a dar poder ¿sí? poder ¿qué sucede aquí? ya estamos en el año de 1650 1670 ¿sí? en 1684 empieza la decadencia española realmente resulta que los ingleses toman jamaica por eso es que los amigos jamaiquinos hablan hablan inglés hablan francés ¿sí? ellos toman jamaica se toma la florida la florida también la pierde este España ¿sí? este los franceses fundan luciana ¿sí? están las 13 colonias gringas que por parte de los ingleses que también era territorio de español en un principio que lo fueron cediendo ¿sí? y sucede algo ¿se acuerdan que habíamos hablado de que la dinastía de los Hablugo ¿sí? que era el rey Carlos V cuando la reina Isabel y todo eso habían dejado que los españoles hicieran y deshicieran aquí a cambio del V Real bueno pues resulta que como España había dejado de recibir esa cantidad de dinero porque sus mismos súbditos le estaban robando los mismos criollos los mismos este mestizos de aquí le estaban robando resulta que hay un cambio y los Habsburgo pierden el poder ¿sí? y entra una nueva dinastía ¿sí? los Habsburgo son de origen austriaco hago aquí el anuncio es por eso que está el Penacho de Moctezuma el Texarkopil de Moctezuma se encuentra en Viena Austria ¿sí? porque es regalado por parte de este Cortés al rey Carlos V Carlos V ya lo mencioné era hijo era de la familia de Luxemburgo y Carlos V lo manda una joya preciosa a la sede del poder que era Austria es por eso que está hasta allá ¿sí? bueno pues resulta que esta dinastía pierde el poder y entra una nueva dinastía que es de origen francés que son los Borbones a mí sí me gustaría que se aprendieran muy bien este apellido los Borbones ¿sí? y entra un nuevo rey en España el rey Carlos III el rey Carlos III dice a ver ya está bien de que nos empiecen a robar de que nos estén robando ya tienen que empezar a regresar las cosas a la a la colonia a España ¿sí? entonces vamos a revisar ¿sí? y es entonces cuando este el rey Carlos III manda a un visitador real y ese visitador real se llama José de Galvez José de Galvez es aquel que viene a revisar ¿por qué no llega dinero a España? y entonces a ver que todo el mundo pague impuestos y aquí usted ve algo bien importante es el año de 1760 ¿sí? lo recalco es el año de 1760 en que los indígenas dejamos de ser animales y el Vaticano reconoce que también tenemos alma ¿sí? hasta 1760 ¿y sabes por qué fue? porque precisamente como tenemos alma y éramos teníamos que pagar teníamos que pagar ¡claro! hijos de Sonantli ¡claro! teníamos que pagar entonces nos reconocen como seres humanos pero ¿para qué le sigamos pagando? entonces bueno esto fue una situación tremenda hubo un gran descontento por parte de los criollos por parte de los pues de los españoles nacidos aquí que son precisamente los criollos y de los mestizos que eran españoles con que tenían hijos con con indígenas ¿no? entonces hubo un gran un gran descontento fue ahí cuando se empezó a hablar de independencia por eso les decía yo en 1760 ok fue ahí cuando se empezó a hablar de la independencia pero tomen en cuenta que no empezaron a hablar los indígenas los indígenas no figurábamos claro los indígenas apenas empezábamos a ser humanos ¿sí? en ese en ese preciso año los indígenas no teníamos posesiones los indígenas no teníamos ricos ¿sí? todo fue un saqueo de más de 240 años 260 años hasta el año 1760 en donde todo fue para los criollos ¿quién es que estaron la independencia? ¿sí? pues esos criollos que empezaron a tener descontento por las nuevas leyes borbónicas ¿sí? ¿qué sucede? vamos a darle aquí una vueltecita por decir algo a los héroes de nuestra patria ¿no? por decir tenemos a José Cortés de Domínguez y a su esposo Miguel Domínguez ¿quiénes? no eran ni mestizos ellos eran criollos criollos que estaban en desacuerdo de pagar más impuesto a la corona española luego ¿quién viene? Miguel Hidalgo ¿sí? párroco criollo ¿sí? Ignacio Allende capitán de los dragones de la reina ¿sí? era hijo de criollo él servía a la reina ¿ok? Ignacio Allende militar criollo ¿dónde estamos nosotros como mexicanos como gente de aquí haciendo la independencia? ¿no? lo estamos haciendo simple y sencillamente fue un desacuerdo en que no nos dejan seguir saqueando a la nueva España y entonces los criollos son los que dicen ah perfecto ya no quiero estar con los borgones ¿sí? y si a eso lo unamos en que hay una gran cantidad de situaciones como por ejemplo la guerra de Inglaterra España que está debilitando y Inglaterra ya había crecido como potencia precisamente con el robo que le hacen los piratas a los españoles y los colsarios ya había crecido como potencia tienen una guerra España-Inglaterra Napoleón III perdón Napoleón I el gran Napoleón empieza a querer invadir España ¿sí? y qué sucede que pierde fuerza la corona española y es el momento en que ven los criollos para decir vamos a independizarnos ¿sí? ya no queremos pagar dinero a España pero somos criollos nunca fueron nuestros indígenas nunca fue nuestra gente ¿y qué sucede en la época de independencia? ah bueno pues resulta que en este caso Miguel Hidalgo vuelve a tomar al máximo símbolo de nuestra idiosincrasia que es la Virgen en Atotonilco y es cuando la Virgen que en Arbola junta al pueblo ¿no? junta nuevamente a los indígenas y nuestros indígenas desaforados ¿sí? desquiciados por 300 años de sometimiento empiezan a saquear haciendas y demás en realidad fue una revuelta criolla la independencia que ocupó nuevamente a nuestra gente ¿ok? y les voy a decir algo bien interesante ¿sí? resulta que el movimiento de la independencia bueno empieza con Miguel Hidalgo ¿sí? pero acaba con el abrazo con el famoso abrazo de Acatempan donde Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero forman el ejército trigarante ¿ok? entonces ¿qué sucede con Iturbide? Iturbide se convierte en el emperador Iturbide primero o sea imagínate en todo el movimiento de dependencia acaba con un emperador ¿y luego qué sucede? pues resulta ¿sí? que en 1822 se firma el plan de Veracruz donde los borbonistas y por eso les pedí que se aprendieran ese nombre los borbonistas ¿sí? firman con Antonio López de Santana un acuerdo ¿sí? los borbonistas Santana y los republicanos firman el desconocimiento de Agustín de Iturbide y es donde empieza la historia moderna de México ¿qué fue de la independencia? una pelea entre criollos por ver quién se llevaba la tajada de nuestro México y que acabó nuevamente en manos de quien había el motivo de quien había empezado las leyes borbónicas los nuevos reglamentos borbónicos ¿sí? que inicia todo ese descontento y terminan los borbones ¿sí? apoyando a López de Santana con el mismo poderío de nuestro país Donatiu ¿dónde queda José María Morelos y Pavón? Ah bueno José María Morelos y Pavón precisamente después de la primera etapa de la independencia José María Morelos y Pavón toma el mando él es el máximo dirigente él es mestizo ¿sí? él es hijo de español indígena digamos que es el que podemos rescatar ¿sí? como representante indígena en la guerra de independencia ¿él podría ser entonces el verdadero padre de la patria? Híjole aquí sí lo veo difícil porque mira José María Morelos y Pavón es fusilado el 22 de diciembre de 1815 ¿sí? fue muy cerca del inicio de la independencia ¿sí? fue muy cerca y precisamente cuando José María Morelos y Pavón intenta hacer un acuerdo con los realistas y él descubre las posiciones de Hidalgo de Allende y todo eso y por eso es que lo fusilan y lo fusilan de espaldas al pelotón como traidor ¿sí? entonces a nosotros han pintado una una gran falacia una leyenda de la independencia ¿no? como esos mártires no la verdad es que entre ellos se pugnaron entre ellos se traicionaron entre ellos volvieron a hacer acuerdos con la realeza ¿sí? y al final terminó terminó la independencia nuevamente donde volví a estar fue una gran revuelta y volvimos a caer en manos de los borbones ¿verdad? en manos de la dinastía en manos del imperio del cual nos queríamos independizar que de España y queríamos independizarnos eso lo hacemos lo hago yo entre comillas porque en realidad nosotros ni siquiera nos enteramos que nos queríamos independizar pues que se querían independizar eran los criollos eran los criollos a nosotros nos estamos independizando ahorita y yo creo que la mejor forma de independizarnos es precisamente conociendo todo esto de nuestra historia conociendo la verdadera historia de la conquista y no hablo precisamente de la de Bernal del Castillo sino qué fue lo que pasó ¿sí? conociendo a lo mejor lo que hace Chimalpango Pleguanixin que también otra época de la de la colonia es precisamente cuando se busca una identidad y surge bueno el señor Juan Inés de la Cruz ¿sí? hay un hay un florecimiento cultural bastante bueno en donde bueno el señor Juan Inés de la Cruz todos conocemos su obra ¿sí? este Gómora Gómora que empieza a estudiar a nivel ciencia a nivel astronomía toca un poquito la historia de nuestro México y Chimalpango Pleguanixin digamos fue de los inicios de esa época que es un es un indígena de la de la parte de Chalco es es un indígena el la Chimalpango Pleguanixin era sus sus padres eran mestizos y el mestizo se casa con un indígena ¿sí? y sale este Chimalpango no recuerdo cómo se le llama esa esa casta precisamente ¿sí? pero bueno tenía más sangre indígena empieza a a sentir un orgullo por sus raíces culturales prehispánicas de hecho si nosotros vamos al museo de antropología está grabada la frase de Chimalpango que es mientras permanezca el mundo no acabará la fama cultura y grandeza de México Tenochtitl ¿sí? eso eso se da hasta muy después casi 110 120 años después de la conquista ¿sí? y Chimalpango crea un personaje en su afán de de rescatar el valor prehispánico Chimalpango crea un personaje ficticio que le llamó Chimalpango ¿sí? y cuenta que Chimalpango en la época de la conquista cuando llega a los españoles ¿sí? él está hablando con su pueblo con los chalcas y es atravesado por una pica por la espalda y la leyenda que crea Chimalpango es que él se saca la lanza la parte en dos la pica que es una lanza la parte en dos y con esos dos pedazos de lanza le da muerte a muchos españoles eso no nos retrata más que el orgullo nacionalista de Chimalpango es una historia ficticia pero ahí nos retrata ese orgullo nacionalista y esa situación de de coraje a lo mejor hacia el ese abuso tan atroz tan metódico que tuvieron los criollos los mestizos hacia el pueblo indígena o sea yo quería abordar la situación de independencia desde este punto de vista porque siempre nos hablan de que la independencia empieza precisamente este 15 de septiembre ¿no? en donde perdón 6 de septiembre en donde se da ese grito y empieza todo todo este asunto esa esa gran farsa que nos han contado de muy romántico muy romántico ¿no? pero en realidad toda nuestra historia había sido así todas nuestras historias nos han dado muy romántica muy romántica y cargada hacia un solo lado oye Donatio ¿qué otro tema parecido son 100 años después con la revolución? exactamente es un tema idéntico ¿no? sí idéntico ¿no? con en este caso las haciendas y todo la liberación de nuestros indígenas de las haciendas otra vez lo vuelven a hacer los los portentados económicos ¿sí? este Zapata pues es de una posición económica muy alta ¿sí? con ideas liberales ¿sí? a lo mejor menos menos este cargado hacia el lado español como como podría haber estado en la independencia pero al final de cuentas son eran pugnas eran pugnas de poder ¿no? y nosotros hoy día no somos más que la pugna de poder nada más nada más digo la verdadera libertad está en conocer todo este tipo de temas el ya no dejarnos engañar el que sepamos por qué gritamos viva México ¿sí? y que cuando menos sepamos qué significa nuestro el nombre de nuestro país ¿sí? que debería ser México México el lugar del ombligo de la luna de la luna me de mesli luna ombligo y col lugar el lugar del ombligo de la luna México México oye me creo Tonatiuh ¿dónde te encuentra toda la gente? porque yo estoy seguro que ahorita dejaste fascinados a más y entonces la gente va a decir ¿qué onda con Tonatiuh? quien no te conoce yo quiero yo quiero seguirlo yo quiero que que nos siga pues abriendo quitando el velo de los ojos ¿dónde te encontramos Tonatiuh? pues miren yo en realidad me especializo en cultura prehispánica la cultura prehispánica ahorita estamos encargados de un espectáculo que se llama Teotihuacan experiencia subterránea este espectáculo ahorita por cuestión de la pandemia se tuvo que suspender pero reiniciamos en noviembre en noviembre iniciamos nuevamente esta gran lucha porque se conozca la historia de la conquista narramos la historia de la conquista desde el punto de vista prehispánico y los invito todos los sábados a partir del primer sábado de noviembre a las 4 de la tarde en Teotihuacán lo encuentran en tonalcalco.com tonalcalco escríbanlo como quieran lo van a entrar van a entrar ahí a la página se escribe regularmente con K la primera y C o la segunda tonalcalco.com y este y tenemos una serie de actividades turísticas culturales en tonalcalco tours ahí no se encuentra obviamente a mí me encuentran en facebook como tonalcalco y pues ahí estoy publicando de manera esporádica algunos temas que creo yo de importancia para que la gente conozca este nombre yo lo adopté y es un nombre que he ocupado desde hace 30 años con mucho orgullo con mucho respeto pero en este caso siento que no se necesita siento que lo que se requiere es estar enterados estar 100% convencidos del amor que le tenemos a nuestro país y que las cosas se deben de dar poco a poco el cambio en nuestro país no va a ser un cambio armado no va a ser un cambio porque ya se dieron dos la revolución la guerra cristiana otro la independencia no porque tenemos que cambiar realmente es nuestra cultura nuestro conocimiento mucha gente no sabe que habla náhuatl tú hablas náhuatl no déjame te digo que sí palabras algunas palabrillas el 30% de lo que todos ustedes hablan es náhuatl imagínense como que tenemos aguacate cacahuate sí este toco molcajete molcajete chocolate chancla choconestle choconostle choconostle sí mucho cuate cuate de verdad sí ahora ni y si es así con el significado de cuate sí sigue siendo así como amigo conocido el cuate viene de serpiente de coax recuerden que la serpiente o sea si nosotros lo vemos desde el punto de vista hispano vamos a decir el cuate es una serpiente qué mala onda no el punto de vista prehispánico la serpiente representa el conocimiento entonces cuate es el que te enseña el que te guía es tu cuate por eso en el museo del niño a los chicos les dicen cuates a los chicos están ahí apoyando a los pequeñinos les dicen cuate a los guías ¿no? a los guías cuate oye mencionaste mencionaste algo de que bueno nosotros mencionamos el nombre o pronunciamos el nombre de México tal cual así México debería decir México pero ¿por qué le decimos México como si tuviera jota y es x pues porque la jota es española y los españoles pronunciaban mal entonces ellos empezaron a llamarle México en vez de México no respetaron la x vaya les costaba mucho trabajo decir la x en español la x no suena no la pronunciaban como suena como jota sí no la pronunciaban entonces ellos cambiaron por conveniencia a decir México padrísimo mi querido Donatiu oye hombre es muy ocupado hermano entonces toda la gente que nos está viendo para que se metan a tu página se metan a la página de tonalcalco.com ahí de entrada para que apoyemos esta empresa de Tonatiu vayamos a estas pirámides hermosas que aparte nos queda muy cerquita me imagino que de todos modos tienes algún servicio como de que la gente de aquí de la Ciudad de México se vaya para allá para quien no tiene coche sí tenemos servicio tenemos transportación tenemos este digo no todos los sábados todos los sábados se presenta el espectáculo digo hago la creación a partir de noviembre ahorita no a partir de noviembre pero cualquier día hacemos visitas guiadas ok son visitas guiadas a lo que es la zona de Teotihuacán para aquellos que quieran conocer la historia de Teotihuacán desde el punto de vista prehispánico hacemos visitas guiadas al Templo Mayor hacemos recorridos aquí en la República Mexicana y todo está muy encaminado al turismo pero al turismo nacional nos interesa que nuestra gente nuestra gente nuestro pueblo conozca de esto esto independientemente de ser un negocio turístico es una lucha viene una coyuntura muy importante de este dentro de un año que son los 500 años de la conquista de México y aquí hay una coincidencia que me comentaba mi padre apenas hace unos unos días en 1520 entra la viruela esa pandemia de la viruela que acabó con en realidad con nuestra gente los españoles no acabaron con nuestra gente fue la viruela fue la viruela la viruela fue la que acabó las enfermedades las enfermedades la peste también quiero extrañar la viruela fue desastrosa fue desastrosa claro mira en Europa acabó con dos terceras partes de la población en Europa aquí hizo lo mismo no hombre la toda la población indígena quedó reducida a su mínima expresión por la viruela o sea no los españoles ni crean que vinieron ni esa mentira de que su poderío tecnológico y demás mismo Bernal Díaz del Castillo dice que Oquixin de un solo golpe de macana le cortó el cuello de un caballo pues imagínense nada más el poderío que se tenía ¿no? no pero no podíamos pelear contra un virus ¿sí? claro y precisamente ahorita nos está pasando en 2020 tenemos esto que es el coronavirus es una coincidencia muy interesante ¿no? pero pero se platica ¿no? se platica de una serie de pandemias y también vienen de pestes cada cada 20 es como decirlo cada siglo se puede decir o sea 1820 1920 o sea como que siempre ha habido este esta parte de hecho apenas salió un pequeño documental donde hablaban de eso que sí cada que son inicia un nuevo periodo en por ejemplo 2020 1820 1520 siempre el 20 genera una pandemia o algún tipo de de muertes por un virus no sé si lo habían escuchado no yo lo había escuchado la verdad sí 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 de hecho le llaman la bendición la maldición del del año 20 la maldición del año 20 las pestes y las pandemias que han ocurrido y se ponen a ver o sea si hay bastantes bastantes enfermedades que han pasado durante la historia de la historia mundial no solamente en México sino la historia mundial de que cada 20 cada año 20 marcado así hay una peste o hay algo que hace que elimine gran parte de la población pues no vamos a checar cualquier país yo la verdad no soy enterado pero pues si hay un estudio por ahí pues imagínate coincidimos y el de 1520 para nosotros fue desastroso fue tremendo y ahorita creo que la misma es desastroso para todos oye Donatiu un libro que nos sugieras a todos los que estamos viéndote para que empecemos precisamente con una lectura adecuada de la historia de México mira para poder tener un entendimiento de la historia de México se necesita no un libro se necesitan muchísimos libros sin embargo hay un libro que está muy accesible para la gente que precisamente lo escribe Bernal Díaz del Castillo está bajo la visión española lo digo era tan grande nuestra cultura que ni aun escribiéndolo de esa manera bajo una visión española era posible tapar la grandeza de nuestro pueblo yo los invitaría a que leyeran la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo deben de ser cuidadosos en comprar la versión de español moderno la versión de español antiguo es sumamente tediosa no van a aguantar leer ni siquiera 5 o 6 páginas aparte de que pues nosotros ya realmente no hablamos español no lo vamos a entender no lo entendemos ¿sí? entonces compren la versión de español moderna ok si no tienen tiempo si somos medios floquitos para leer hay una versión de audiolibro que es completamente gratuita en Youtube busquen así la historia de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y son alrededor de 8 diferentes capítulos de Youtube y se lo pueden ir chutando cuando van en el carro cuando van ahí este cuando se van a acostar en fin está muy padre ¿sí? y eso da digamos como que el gusanito de ahí bueno pues de ahí podemos citar n cantidad de libros yo lo personal he leído alrededor de no sé 100 200 libros ya perdí la cuenta entre pequeñitos grandotes biblias sí pero bueno ya están ahí los tratados de Gómora están los informantes de Sagún el Códice Florentino en fin ya hay una gran cantidad de información ¿sí? los libros muy importantes por ejemplo el doctor Bueno Vargas si te olvides que es Moctezuma el Magnífico que son tres tomos es la historia de Moctezuma la historia desde el punto de vista prehispánico la grandeza de Moctezuma como tal ¿sí? gobiernos socialistas de Anáhuac mucha gente tenemos aquí un gran éxito económico por parte de los chinos pero resulta que los chinos se basan en la organización política de la Anáhuac en un socialismo comunitario un socialismo que persigue la riqueza de una comuna ¿sí? y eso ese escrito ese estudio lo hace el doctor Romero Vargas si te olvides y de hecho Mao Zedong le agradece por ese estudio y es en el que basa toda la filosofía china de la China moderna de la China que está ahorita dominando al mundo con su comercio con su economía se basa en una en una ideología completamente prehispánica entonces imagínense todo lo que nos hemos perdido por no acercarnos a nuestra cultura exactamente donatio mi cuate mi cuate donatio muchas gracias hermano claro es un gusto ya no estás en multimedios en la televisión ahorita no estamos en multimedios ahorita se acabó el convenio que teníamos con ellos estuvieron saliendo cápsulas cápsulas culturales ahorita ya terminamos las estamos moviendo por otro lado estamos moviendo por otro lado ahorita el chiste es que la gente las conozca claro oye no pero ahí está un llamado un llamado a la gente de las televisoras al señor Krause aquí tenemos un cuate que es una es una eminencia en esto de la de nuestra historia y la verdad es que estás muy desperdiciado mi querido Tonatiuh que la gente vaya aprovechando los medios es importante jalarte y eres un vocero importante para que toda la gente como tú bien dices todos nosotros los mexicanos nos demos cuenta de la realidad de las cosas y empecemos a abrir los ojos que es tan importante tú vas a celebrar el día de hoy vas a dar el grito sí 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 vamos a dar el grito no estamos peleados con con nada estamos formamos parte de una sociedad una cultura de de todo esto que que la gente nos como como idiosincrasia mexicana actual tenemos es importante que México sienta unidad es importante que México se sienta identificado todos los aspectos políticos que se dieron que dieron pie a lo que es la independencia bueno quedaron atrás yo creo que ahorita es muy importante que si la gente conozca que conozca que esto en realidad fue una gran farsa una gran farsa fue una pelea entre criollos entre por pagarle o no a la corona española pero hoy día después de ya tantos años la realidad es que somos un pueblo con muchísimas riquezas culturales somos un pueblo que así como en la colonia se dio una gran cantidad de combinaciones de razas de pueblos de culturas de credos este pueblo ahorita necesita tener unidad tener unidad no podemos caer en rencillas olvidadas no podemos caer en en despertar odios antiguos lo que tenemos que hacer es que la gente lo conozca y que la gente se sienta orgullosa del país que somos y si nosotros sabemos que nuestros indígenas fueron grandes que nuestros indígenas aportaron muchísimo al mundo si simple y sencillamente la la ida a la luna no se hubiese podido hacer sin nuestro pueblo indígena y la gente me dice ¿y por qué? pues resulta que el sistema vigesimal matemático que ocupaban nuestros pueblos indígenas fue el que tuvieron que ocupar los ingenieros de la NASA para hacer los cálculos en un tiempo en donde no existían las computadoras o las computadoras que existían eran demasiado lentas entonces si eso se lo damos a conocer a la gente empezamos a cambiar nuestra forma de pensar empezamos a cambiar nuestros miedos nuestros paradigmas de ser los vencidos de ser los conquistados de ser los indios todo eso que se nos ha manejado siempre subyugados por los poderosos yo creo que ahorita es el momento de la independencia es el momento de salir adelante es el momento que tenemos que darnos fuerza como nación y que darnos fuerza como individuos y la única forma de tener esa fuerza es golpear hacia atrás y saber de dónde venimos nosotros sabemos dónde venimos nos vamos a dejar de estar creyendo mentiras nos vamos a dejar de tener miedos y lo que vamos a hacer es echar siempre para adelante por un México mejor sea con quien seas esté con quien estemos siempre tenemos que luchar por un México mejor que así sea mi querido Tonatiu viva México señoras y señores disfruten el día de hoy es un gusto tenerte hermanos un gusto volverte a ver y a ver si platicamos ahora pues mira de entrada va a llegar muy rápido otra vez el 20 de noviembre y a ver si platicamos ahora de la revolución claro que sí yo encantado a mí me encanta que me inviten me encanta que no bueno no bueno y todo esto del día de muertos que también es fecha importantísima para nosotros porque es una cultura 100% mexicana bueno ya nos estará hablando nuestro querido Tonatiu pero el día de muertos también es una cuestión que pues da la vuelta al mundo nuestra cultura nuestra tradición nuestra fiesta como nosotros somos los que pues no nos mofamos sino nos burlamos de la muerte pero rendimos algún tributo con todo respeto ¿no? y creo que finalmente siempre estamos en esa fecha importante que ya está aquí a la vuelta en la esquina en la esquina también ¿no? pues yo cuantas veces me inviten sabes somos amigos y me encanta estar con ustedes muchas gracias mi querido Tonatiu que Dios te bendiga hermano disfrute el día de hoy y estamos en contacto mi querido Lito vámonos ya que ya voy a hacer el pozole mi hermano si yo ya voy por los tacos de pastor y de suadero mi querido Tonatiu ¿qué vas a cenar hoy? este pues seguramente vamos a cenar un poquito de pozole ¿sí? muy bien vamos a cenar ahí un platillo prehispánico que es el pozole el pozole sí es que Lito tus taquitos tus taquitos de yo los me encantan me encanta el suadero me encantan los tacos de pastor pero los tacos de pastor no tienen nada de mexicanos no creo que no ya los mexicanizamos aquí ¿no? finalmente aquí ya vienen y son tacos pozole pozole hoy se comen pozole pozole que se diga es huiclacoche ¿no? porque no también somos ricos las quecas todo lo que es los sopecitos y todo eso pues estaría genial pero bueno ya nos vamos creo que ya se fue ahí mi querido ah no ahí está ya regresó ya regresó ya nos vamos tengan excelente noche mexicana festejen muy bien esta fiesta patria señores señoritas y todos los que nos ven amigos muchas gracias de verdad por haber estado con nosotros gracias mi querido tonantí nuevamente gracias marito gracias a todos y que viva México señores hasta mañana estos son los sobrevivientes viva México claro ahí está bye bye chau 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 Gracias por ver el video.